Desde la tormenta con saber que mi presencia se me calma el corazón porque la luz de tu sonrisa y el amor de tus caricias por el norte mi camino y me enseñan el destino bastante más que al faro que me guía entre la niebla más que al sol que me guía necesito tu calor porque eres sin ti ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Bella! ¡Transparentemente bella! ¡Gracias! 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 Gracias.